¡Aplausos! Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, en Navidad hay promesas, hay juramentos que se tienen que cumplir. Esto es Júrame de María Grieber. Júrame de María Grieber Comprendo el porqué de tu mirarme a falsidad. Cuando estoy cerca de ti, yo estoy contente. Yo quisiera que dejame te acostara. Tengo celos hasta del pensamiento. Y puedo recordarte otra persona más. Júrame de María Grieber. Júrame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Júrame de María Grieber. 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 Todos dicen que es mentira, que te quiero Que nunca me habían hecho enamorado Yo te juro que yo misma no comprendo Es porque tu mirada en mi me ha fascinado No soy cerca de ti, ya estoy contenta Yo quisiera que de nadie te acordara Tengo celos, hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Y más tarde en este mundo que el cariño que te di Bésame, cuando me fui enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quédeme, quédeme hasta la locura Y así sabrás la malcura Que estoy sufriendo por ti Mírame, quédeme, quédeme, quédeme Muchas gracias El maestro Marco Antonio León Muchas gracias Muchas gracias Quédeme